Puedes ver que un laberinto construido con amor Es tan profundo que una noche sin calor Es como un lavo seco, lavo seco Has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión Un mar de calma y confianza en los dos En tu noche siento, en tu noche siento Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti O es que la luna ha vuelto loco el corazón Capturado entero Reflejar en mis palabras un segundo junto a ti Es como oír el viento y no poder sentir Esa fuerza extraña, esa fuerza extraña Ser, seguir en este bosque de colores Tu color en este mundo de ilusión Es tu ilusión a través del tiempo Nuestro tiempo Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti O es que la luna ha vuelto loco el corazón Capturado entero Descubrir entre tus labios sentimientos a cuidar Y en tus palabras tienes mensajes que encontrar Capturado entero Capturado entero Capturado entero Capturado entero Puedes ver que un laberinto construido con amor Es tan profundo que una noche sin calor Es como un labo seco Haz de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión Un mar de calma y confianza en los dos En tu noche siento Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti O es que la luna ha vuelto loco el corazón Capturado entero Descubrir entre tus labios sentimientos a cuidar Y en tus palabras tienes mensajes que encontrar Capturado entero Capturado entero Capturado entero Capturado entero ¡Oh!